Acá en Tecuarembó hace unos días que arrancó la movida. Hoy ya estamos en un lugar fijo, tratando de conseguir las firmas necesarias para poder hacer el plebiscito, que es un tema que mucha gente está necesitando. Acuérdense que son más de 750.000 personas que están en la parte de la usura. Y es bueno, por eso es que arrancamos esta movida. Así que están con este puesto fijo en lo que es la intersección de Rivera y Tuchengó. Así es, así es. Este es el puesto fijo que lo tenemos por ahora acá. También tenemos cabildantes que están sacando firma en las zonas barriales, en sus barrios. Que también es una buena ayuda. Y también aprovechamos la oportunidad para que la gente sepa los lugares donde estamos. Es decir, la parte de los ediles de Cabildo tienen las papeletas para firmar. Y también el lugar físico, como decíamos. Bien, ¿qué documentaciones solicitan para la firma? No es un tema complicado. Es decir, la papeleta pide los dos nombres, los dos apellidos, fecha de nacimiento, firma, la credencial, con su número de serie y el número. Nada más. Bien, así que vamos a repasar. Están con el puesto fijo y posteriormente van a estar recorriendo barrios y localidades de Tacuarembó. Es así, afirmativo. Es así, sí. El tema de las zonas barriales lo estamos haciendo también, pero cuando se arme bien esta movida vamos a recorrer los barrios y los vamos a estar notificando a medida que tengamos las zonas a recorrer. Bien, Walter, aprovechando este contacto contigo y saliendo un poco de tema, contanos sobre la experiencia en la Junta Departamental de Tacuarembó, cómo viene el trabajo, el balanza hasta el momento, esta experiencia nueva para Cabildo Abierto. No, es muy buena, muy buena. Como todos saben, somos un partido nuevo, somos gente que no sabíamos lo que era la parte política. Hemos estado trabajando muy bien, integramos comisiones que también nos sirve tener el contacto y el tacto con el resto de las bancadas y estamos trabajando bien.